La verdad que me está gustando, me gusta el ambiente que hay, ese ambiente tan vivo de gente con sus vinos. He querido también hacer una referencia al vino diamante, entonces he metido elementos de patronaje experimental, arquitectónicos. Pero es que me llama mucha atención, la luz tenue que tiene, no sé, es que va perfecto con mi concepto. Yo quiero que se vea en el recorrido de toda mi colección, está la artesanía, el trabajo manual. Yo con ropa vieja, que ya está usada, hago, la rehago y construyo ropa actual. La he llamado Esencia y al final las bodegas son parte de La Rioja y son parte también de Esencia como Riojana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!